Hola chicos en esta oportunidad vamos a hacer examples of the skew yo uso zara con algoritmos dns y algunos de zara avanzado y bueno aquí vamos vamos a empezar con el primer scramble bueno tenemos suerte nos queda de una sola esquina que falta colocar podemos ver aquí están las tres bien puestas si empezamos con la amarilla es muy sencillo solamente tenemos que rotar esta esquina y colocarla en su sitio lo hacemos así y este es un caso que no me lo sé con algoritmos avanzado así que solamente hago intermedio que es una s y una u segundo scramble aquí hacemos la cara roja podemos ver que ya tenemos una esquina con su centro la otra esquina está para meter a un movimiento la otra esquina va a colocarse en esta posición y al bajar esta se queda para meter también un solo movimiento entonces hacemos son uno dos tres movimientos más o menos uno dos tres y cerramos la cara roja y en este caso tenemos un caso de pi con una u que va en esta dirección y este algoritmo lo resuelvo así y listo ese tercer algoritmo scramble aquí podemos hacer la cara verde le hacemos así bajamos primero como podemos ver aquí tenemos ya dos esquinas bien puestas solamente bajamos la esquina la tercera esquina aquí en la esquina verde rojo y igual que en el primer scramble solamente cuando orientamos la esquina restante y en este caso es muy fácil es una h nada más listo el cuarto scramble aquí podemos hacer a ver vamos a hacer la roja bajamos esto para colocar estas dos y con este caso de aquí hacemos así este es un algoritmo que no me gusta pero es así se me trabó y bueno el quinto scramble aquí aquí hacemos la cara azul que está para uno dos tres cuatro movimientos primero metemos esta esquina de aquí en la parte de acá y así estas dos van a voltearse para meter en un movimiento cada una metemos esta y en este caso no me sé el algoritmo avanzado por lo que yo hago una h desde aquí y me queda un intercambio de cuatro centros que lo ejecuto haciendo un setup y haciendo tres h y regresando el setup y bueno eso es todo son cinco scrambles sencillos espero les haya gustado y practiquen el cube y practiquen el cube